yo me parece sacrifican a maris ni comenzó me parece me parece justo agarran todos un botiquín es de muy corto alcance No, ni siquiera sabía No importa que se queden ahí porque tenemos que bajar igual ahora Recuerden recargar Vale, escuchen Recargue y cuando estemos abajo El problema es que nos van a estar esperando en la puerta Mari, Mari Encargate de Llenar la gasolina en el carro Ya, te la tiramos Mira, mira para allá Si ves a ese chiquito A ese chiquito empújalo así Con el click derecho Cuidado con la entrada porque está cayendo un pajero En la entrada Va a entrar corriendo Un pajero de esos Pónganse al extremo Pónganse al extremo Buena, buena, buena Buena, buena Puedo con disparos entre ustedes TAN, TAN Corran No puede por acá Que huevada Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Aguante, aguante, aguante Ayúdenme Quiero seguir disparándome a mi Cuidado, cuidado, cuidado Disparadme, disparadme Uy, ¿qué es esto? ¿Experto o qué? No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Ay, maldita esa charla Ayúdenme, ayúdenme Eh, me disparanme Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos abajo, vamos arriba, vamos abajo Ay, espérate, de verdad que me puedo curar Ya, manicúrate rápido Tú y yo vamos a quedarnos abajo No subas, no subas, no subas, no subas Ay, nos quedamos abajo Sí, 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 solamente vayamos a conseguir Acá, me sigo Vamos a conseguir la Sí, sí, te sigo La gasolina que están acá Mira, las agarro yo te las tiro y tú ponlos en el carro Ahí te tiro una Ah, ok, ok Viértelas en el carro Tenemos que verter Trece No, no, no Ayuda, 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 arriba, arriba, arriba No, 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 no debes subir ¡Noooo! ¡Mario, ayúda! Vete aquí en pareja para que nos ¡Popitos! ¡Popitos, Popitos! No, no, no No, no, no ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari atrás! ¡Cuidado que no venga nadie! ¡Mari! ¡Ok! ¡Ok! ¡Dispárenme! 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 ¡Vale! 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 ¡Noooo! ¡Oh! ¡Mari! ¡Perdón! ¡Mari! ¡Déjeme! ¡Déjeme curar! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No! Vení a proteger a Mari y Mari también se moría. ¡Ya! ¡Cuidado con dispararlo! ¡Oh! ¡Mari se murió! ¡Revívanme! ¡Revívanme! ¡No! ¡Dispárenme a esto! ¡No! ¡Perdóname! ¡Chao, Mari! ¡Vale! ¡Ya vamos dos! ¡Mari! ¡Dale coba a ti! ¡Con tu derecho y le das coba a ti! ¡Oh! ¡Ya valió! ¡Tú puedes entrar! ¡Sí! ¡No! ¡Pajero! ¡Pajero aquí! ¡Pajero aquí! ¡Pajero! ¡Pajero! ¡No tienes otra arma! 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 ¡Ahí hay balas en el centro! ¡Pajero! ¡Mari! ¡Uy! ¡Te has subido a Mari! ¡No! ¡Ayuda! ¡Revívanme por favor! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Crikey! ¡No! ¡Yo si me gusto o me asusto! ¡Vamos! ¡Crikey! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranqui! ¡Tranqui! ¡Te voy a revivir y traes si puedes! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Voooy! ¡Entrás! ¡No! ¡Ya cagamos! ¡Mari! ¡Espera! 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 ¡Ya cagamos! ¡Atención! 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 ¡Qué última! ¡Qué triste! ¡Miren! ¡Espera! ¡Espera! ¡Era para que vayan juntas! ¡Era por pareja! ¡¿Pareja?! ¡Sí! La próxima... ¡Espera no te vayas arriba porque si no moriste sola ahí! ¡Desolada! ¡A ver! ¡Uy! ¡Tengo Charger! ¡Ooo! ¡Soy el que tiene la lengüita! ¡¿Cómo ojalá la gente?! ¡Ese! ¡Ponete como...! En un lugar donde no te vean para que puedas reaparecer y cuando ves a alguien le das click nomás Sí. ¡Dibujala! Y ahora sí Me voy a venir Emmet, mira, tú ponte en la primera entrada que veas como Boomer los ciegas y yo los empujo con mi charger acá Mira, ponte en este primer baño Uy, coño, no, ya salieron, ya salieron Ya salieron, ya salieron ¡Soy el tank! Toma Les di Fue una locura Buena, guapita Sepáralos, sepáralos Si Wtf Yo digo que te quedes abajo, eh, porque ya se bajaron Si, no Si, si, si Ya le quedo abajo Tírate, tírate ¿Por dónde? No hay para tirarme Chaval Uy, se están bajando Puta, ¿dónde estoy? No puedo ni siquiera llevar esto Puta, me lo van a quitar Porque no se, no se para donde es No, otra mano, no se pierda Papitas Me robaste Me robaste Ya, ya, buena, buena Anda, vente, vente, están todos seguros Ya, papitas, papitas, tuve manos, papitas Pues Buena Pega, pega, pega todo lo que pasa adentro Sigue, 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 sigue Pégalo, 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 pégalo Buena, 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 buena Buena, 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 buena Se le murió, no sé qué pasó Se quedó re tieso Parece que no se dio el piso, eh No No Ok, agacha tu pulsa de ataque Ataca a corto plazo Pega, 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 pega Buena, 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 buena Pega otra vez Ok, yo no me regenero Ayuda Ayuda ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más este? Ahí está ahí, me jala, jala A la Rochelle Pucha Pucha madre No Es que me está lag, ¿no? Ok, ok, ok Sí, sí, creo que sí Pero, ay, yo voy a dejar uno en el piso Jale, no jale No, te tienes que caer más atrás Vale, vale No, no, no dejen que reír, no dejen que reír, está bien, está bien, está bien No, estoy malísima con este Ay, que reír, bueno, que reír No, puta madre Bien, 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 está bien, está bien, está bien, no lo revivió, creo No lo revivieron Ah, le pegué a alguien, creo Le pegué a Raccoon, dice Vale, no, ya lo revivieron, ahora sí, ya Se van a curar, se van a curar, creo Pucha, no puedo aparecer, es que es tontería Es que hay que alejarse de reír Vale, vale, vale Que no dejen... Ah, no, está que echa gasolina Ya, está que echa gasolina Pucha, no puedo aparecer, no sé por qué Ay, como he hecho el ácido cuando soy de los que lanzan cositas por la boca Con click, con click O con click derecho, creo que no Bueno, con uno de los click Mucha más F Oye, no agarré, no agarré, pensé que no No, güey, güey Ah, sí la agarré, sí la agarré, pensé que no Nooo Verga Pero los hicimos gastar botiquinos y cosas, está bien Ya, se puede, se puede Se puede, se puede De arriba, jálalo con el... No puedo ser muy hileazo, creo Sí, está el viejo, está el viejo No me acuerdo ya Ah, madre Vale, cuando alguien vaya a poner la... La huevada esta, la voy a jalar Va a tener que venir a echar la... La gasolina, así que... Hay que separarlo Jager Fre usually Ven maldito Ey, eh, chapechape venga, ve ya la lanola Espera, vale, vale Espérale, espérale Que... Pucha asumida, quenza Ya te lo puedo parecer No puedo, ya lo tengo, ya te quedan este... Qué bueno, pegajajajaja, pero es que me va Buena, 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 buena Está bien, está bien, vamos No sea completing Os puedes ser hasta Si nada para ayudaros sin caso Que se ahoga el otro ahí Puta, un año, o ya van tres y ya no ganaron oficialmente Si, ya no ganaron Pero sigan, 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 que no tengan más puntos No, no nos favorecían Es lo que te acerques un poco más Muy tarde ¿Quién soy? Puta, soy un jockey Hay uno solo arriba No, ya perdimos A la verga, ya no estamos solos ya Puta, de la nada pasaron todos juntos Te balancearon horrible No he podido Ok, no se preocupe Vamos Mari, vamos Tú puedes Mari, no te pongas tan lejos Aguanta, aguanta Tira el veneno Si no, en la parte donde tienen que poner la gasolina Mari, pero Mari ¿Qué pasó? Me llevo a Antony, me llevo a Antony Me llevo a Antony, me llevo a Antony Bien, bien, bien Hasta madre Bueno, le hice daño, le hice daño Ese eres Tank Eh... Se pudrió todo Espera, ataquen, ataquen, ataquen Soy Tank, los espero, soy Tank, los espero, los espero A ver, espera, espera Cuidado, cuidado, que si no ataquen se van a quitar el Tank Eh... Bien, bien, bien Ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo Antes de que lo quemen Si lo queman todo va a ser Que chucha hacía el Charger Empujaba, no? Me quemaron, me quemaron, ya cagué No, no Atacen, atacen, atacen Atacen, atacen Atacen, atacen Ataco, atacen Pero ya no puedo atacar creo Ataca principal investida Creo que ya no puedo investirlo Ok, ok, ok No, no, no le pegue, no le pegue, no Pero ese último me queda Ojo, ojo, güey Ojo, ojo, güey Muere, muere Muere Muere, muere, muere Y ahora Ah, ganamos ya Ganamos creo Nos dieron el triple de punto Dios mio, fueron mucho más que nosotros Unos del doble La puta madre Y ahora Gente que ha pasado Son unos pendejos No es posible Más gordanesas Sí Ya Pero esta es la de práctica, ¿no? Se va a hacer la de práctica Esta es la de práctica Ahora la de verdad Sí, sí, sí Vale, 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 vale Sí, ahora la de verdad Ahora el puente, el puente, por favor ¿Quién era el primer tang? El del otro lado Ahora la verdad El primer tang fue El primer tang fue Papitas Ah, el de arriba fue Papitas No, el de arriba no No, el de arriba fue yo Y me lo quitaron Ah, ya El que les pegó Fue Papitas Tengo un nuevo mapa ¿Están listos? Sí Ya Con el puente 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 Aquí cuidado Porque acá Si se puede morir de una, ¿eh? Si le botan por el puente Cuida con los huecos Con los huecos, sí Ajá, también cuida con los huecos Me sorprendí porque No nos dejaron grabar Yo conozco este mapa No se preocupen, Char Confiamos, confiamos, Mari Está bien, está bien No va a estar 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 bien Ahí sí, cuidado Hay instaquil en puente Hay mucho instaquil Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tiene José Ah, Glow no es José Sí, él es José ¿Por qué Glow no es José? A ver Es que yo quería jugar con gente Es que yo quería jugar con gente Que no conocía Entonces, si me ponía Glow no es José Creo que... A veces me reconocían, ¿no? Entonces, me puse el José 9, 2, 3 Para entrar Tan famoso Y solo un ratito nomás, creo Un ratito nomás Y luego ya sabían quién era Tan famoso, mami Es la fama Es que la misma gente es la que encuentra conmigo Ah, ya es Tú sientes lo que Cry siente Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Así estuvo Cry en el ascensor Ya, ya estamos Ya estoy ahora Agarren, agarren sus cosas, Mari Agarra tu botiquín Agarro mi botiquín Agarren sartén Agarren sartén Acá hay sartén Agarro escopeta de combate Agarren esto, agarren esto Si quieren escopeta de combate Como mi abuelo Lleva molotov Lleva molotov Lleva molotov Yo llevo molotov ¿Quién falta? Alguien le falta a su molotov O vayan, se peguen a la llamada Aquí Ahí están Ya, ya, ya A ver si Bueno, bueno Yo voy con papitas entonces Vamos, vamos Vamos, 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 gente Uy, alguien me agarra una molotov No mames porque cambie No mames porque cambie El botón del puente, el botón del puente Ya Vamos, carajo Ya escuchen De nuevo Mínimo tienen que ir en parejas Dos, dos Ya, listo Ya Yo voy con M Ok Unos un poco más adelante Unos veinte pasos más atrás No están juntos Cuidado, cuidado Eso verde quema Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Tenemos que baje Hay uno acá arriba en el techo, creo Si, 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 ahorita va a bajar el lado Ah, no Ah, no, no pasa, no pasa, no pasa No pasa, no pasa Ya está adelante Ya Vamos, vamos Vamos, vamos Dos mirándose adelante, dos mirándose atrás Dos mirándose atrás Vale, con cuidado que puede haber, este No, perdón, perdón Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que nos disparamos Entre nosotros Vale, vale, vale Con cuidado, no veo nada No veo chargas 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 Estará que nos espera después de ese bus Del bus que viene Un bus 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 ¿Por qué no se muere él? Vamos, vamos, vamos Escuchen Vamos a la derecha e izquierda Solo solo se puede atacar a un hueso en él Ay, floteó un boomer más rápido Vale, buena, buena, buena Cuidado con los huecos acá Cuidado con los huecos acá Cuidado con los huecos acá Uy, grande, grande, grande Cuidado con los huecos Cuidado con los huecos Vuelve Cuidado con ese Cuidado con ellos Tienen con chi Cuidado con ellos Cuidado con el hueco Salve, 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 salve Cuidado a acá Hay unos que echan Mierda ¡Corre, corre, corre! Vale, vale, vale Uh Ya gananillita Por acá adelante ¡Ah! me jala atrás,IL suspension Alguien me acaba de lamer el ojo todo mi ojo, el que se puso mojado, toda mi pantalla corren, corren, corren vamos, vamos, estamos haciendo miedo, estamos haciendo miedo cada quien sus fetiches por mid no, por el medio no cuidado acá, no se pongan mucho porque nos va a atacar el... ¡ay! me llevo, me llevo, me llevo casi uy que rata, que rata el Glo Glo vale, vale, vamos, 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 corre, corre vale, acá arriba va a haber gente 2E Hunter ahí acá va a haber gente ahí bueno pasa, 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 pasa puerta, 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 puerta rápido, rápido, rápido arriba todo despejado uuuy, esto está horrible no, cuido, sube, sube va, matalo, no pucha madre, no, perdón no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo aquí nosotros hacemos, para que no venga nadie vamos, cuidado ok arriba, cuidado vale, está bien, cuidado, cuidado cuidado, cuidado, cuidado ni cagando ni cagando ni cagando no te creo no, te pate, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó pero le depaé un montón de no se murió no sabía que se podía hacer ahí oye, no porque nos mató no, 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 no ¿qué nos mató? Corre, 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 spin-run y no somos dos, no mas, corre, 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 como quieras Noooo ayuda Em! Noooo, ya mori Emet vete ayudalo, ayuda Emet, salvalo, tu puedes Es tu momento de ser un héroe Espérate, espérate, espérate La jalaron Ya, me dieron la pata de la vida No, íbamos muy bien, íbamos muy bien Íbamos muy bien, que hizo, que hizo... La mierda, la encendaba Y eso que yo le empecé a disparar y no se muerde Ahora ha ido con un psíquico de vida, la verdad Ay, gracias, no tiene idea Uy, está vomitando, que asco Ah, Shadone nos hizo doble y muerte Ay, su madre Maestra hija ¿Quién es este... El... ¿Charger? Vale, vale, vale ¿Qué hago, qué hago? No, solamente trato de empujarlos Directamente al agua, o sea, afuera del puente O sea, es insta-kill, básicamente Parece que nos mataron al toque Un modo para subir ¿Por dónde está el puente? ¡Ah! Ok Aquí hay gente que necesita ayuda No somos Incautados Escóndate Escóndate Eh, eh, eh Ok, más esconde Ahí va, ahí va Chucha Te están esperando Te están esperando, cuidado Más cagado Y... Bien, bien, bien Bueno, 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 bueno Nooo ¿Por qué nos saltó tan rápido? ¿Por qué nos saltó tan rápido? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Saltele, saltele, 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 saltele ¡Claro! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Hay un hueco ahí! Ok, el... Lo logras bot ¿Para dónde está el hueco? Juan, te hace que salta, ¿no? Sí, 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 sí Con el control, y luego... Y ya se cagaron Creo que soy muy obvio, creo que se me ve La嘲ita se ve el huevo Matajame, ¿Cómo te desde caer? Uuum Me voy a caer no soy muy obvio ya me dieron ya mate a uno si matamos a otro mas F2 gente ya ya tengo la lengua F2 gente no puede ser tan lejos este M esta muy lejos ya nos igualaron ahí nos quedaron los otros un poquito mas adelante si no no ay pero si escupi que paso lleguen 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 ahí aparecieron bien ellos llegaron muy rapido no no me llevo es que nosotros fuimos como que mas lentito y esta que corren ggs boludos uy uy va a ser tank 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 nosotros ni llegamos al tank al techo uy le di buena 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 no me agarre no me agarre este U tíralo tíralo mi carrito mi carrito mi carrito mi carrito mi carrito i no no si las los No te muevas más atrás sin que no te vean Estoy malísima haciendo bicho eh No, dejes que avances, no Hay uno atrás, ¿qué? Quítate Alguien que la meten ahí, yo soy muy lento, no puedo Puta, ya se fue, ya llegó ya Yo sigo quemándome concha No, ya fue Si, ya fue No Ya valió Ya, a menos llegó uno no más, a nada Papita se ha impactado en Anthony Craft Me morí Estoy re lejos Mucha, ¿no? Otro tanque, a nada Ah, Anthony Craft, nooo Se escapó, chaval No, no Uy, me pulí como tan, no puedo caminar Tan de campaña, me han dicho Tan de campaña Tal vez si tengamos que balancear los equipes Tenemos, tenemos muchos tryhards del otro lado Tan de campaña Mira, nos doblan el puntaje ¡Gracias! ¡Qué brillación! Gente, ¿qué ha pasado? ¡Qué maté racón! ¡Qué maté racón! ¡Qué maté racón! ¡Qué exceso de tryhards! ¡No, quién me mató, wey! ¡Salí volando! ¡Zino! ¡Fue Dari! ¡Fue Dari, fue Dari! ¡Ah, buenísima, Benisa! ¡Oye! ¿Quién se hizo la instacil de 2? ¿Quién se hizo la instacil de 2? Ah, yo, yo, yo Yo con mi Charger Uy, buenísima, esa no sabía que se podía hacer ahí Yo, bien roto Uy, uu, uu y te tiramos, chaloncito y acá no puede morir así que los podríamos la firme ya sabe Ok, ya, ya sabe. Oye, empiezan, empiezan. Ok, ok, cambiamos de... No los dejen aparecer, no los dejen aparecer. Corran, 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 corran. Este mapa más difícil encima. Uy, tenemos un infiltrado. Vale, 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 ya se fue, ya se fue. Estamos ahí, vamos. A ver, vamos, ¿estamos todos juntos? Vale. Ok, con cuidado, aquí derecha. ¡Mari, ven, ven! Arriba en el techo va a haber gente, creo. Llego, 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 llego. Uy, este es el mapa más difícil. Y diría que sí, eh. Vale, voy a aprender, voy a aprender, voy a aprender. Alítense de arriba, si quieren. No, me jala, me jala, me jala, me jala. No, desde la entrada, desde donde vinimos. Ay, a ver. ¡Uy, le smofy! ¡No! Ya cagamos. Ayuda, 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 ayuda. ¡Ayuda, ayuda, ayuda! A ver, a ver, a ver. Cúrate, 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 cúrate. Vale, acá arriba, en el escenario, ahí, si no me equivoco, botiquín. Ven, ven, ven Ay, güey, me asustaste, pendejo Vale Ah, hay un botón arriba que tenemos que agarrar Ok Traten de subir los pilares Antes de presionar el botón Bueno, dije nada Suban, suban Dos a cada uno A distintos, a distintos Traten de no... Ah, a distintos Sí, o sea, dos en cada uno Uy, no mames ¿Cómo llegó hasta acá el... ¿Se puede esa huevada? Tiene que estar acá, ¿no? ¡Concha, subí de la Charger! Pensé que era el otro Me agarraron, gente, me agarraron Ah, que bien escalera Vale, vale, vale No, no se pongan acá mejor Porque muy... Cuidado, cuidado Esa es ya mi mala idea, ¿eh? Vale, es que tienen que ser dos Para ir viendo a quién sube Porque cuando están en escalera Cuando están trepando La forma está fácil Vale, voy a... Voy a prender Yo veo a quién sube Sí, si quieres, yo me quedo acá A ver Hay que ser acá Ok, nada Tenemos que prender esto Aguantar, nomás Está difícil, ¿eh? Qué chingado suena Iniciad el concierto Pero ya está, ya Qué raro que no salgan, ¿eh? Qué falla Qué falta Activa Cómo la agarran a Mari, me Ah, puta madre Todo esto, ¿eh? Ah, ¿dónde estás? Ah, me chulo Defiendo, defiendo, defiendo Fuerte, 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 fuerte A la verga Uy, Mari, muévete, muévete, muévete Uy, me quemaron No, ayuda, ayuda, ayuda Ayúdame, empújalo No, no, no Cuidado atrás Eh, me cúrate Acá hay botiquinos, acá hay botiquinos Acá hay botiquinos, soy yo Sí, acá hay botiquinos Maldito boomer No Uy, estoy re muerta ¿Dónde estás, Darick? Acá en el centro, arriba En el escenario Arriba, arriba Arriba, arriba Porque me odias, papitas Que pensé que no, no veo No sé Dijeras de un tono Bueno, bueno, hemos aguantado Ok, ok, ok Ay, perdón Papi, me llevan Papi, me llevan Me llevan Vale, me, 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 me Papitas, era Mari, era Mari Lo dije por mi favor, me llevan No hay Vale, no viene, no viene nadie Lo cual me sorprende Agarré A ganar ¿Saben que? Que se hagan cada, todos Para atacar en conjunto Yo creo eso, eh Para que sirve la guitarra Hay que estar juntos Porque van a atacar en conjunto Estoy segura, estoy segura Están, están acostados De la secalera Están campeando a acostar la secalera ¡Ahí viene el tanga, viene el tanga, viene el tanga! Quiere salir con el tanga Nooo, no le dije Pero para que le des más cerca Para asegurar Acabaron ¡Pega el fuego, pega el fuego, pega el fuego! Nooo, ni por qué me pego el fuego ¡No le dan! ¡Me han tirado todo el mundo! ¡Me han tirado el fuego! No, ya me morí ¡Hola! Que alguien venga a reírme Que alguien venga a reírme, soy la única esperanza Manito A ver, a ver ¿Dónde está? Uy, puta vida Puta vida me dio Vaya verga Papitas ¡Uh! ¡Chemales no! Buen intento, papitas Oye, bueno, a la mitad, a nada No está mal Tuvo que vendría el tang para pararnos F3 Ya no me caí por el puente Vale Vale, vale, vamos Tengo stripper Tengo stripper Skipler Skipler ¿Sklipper? ¿Hay Boomer? Voy a ponerles la babita acá mismo No más Bueno, ahí se separaron En este lado no pudieron atacar porque fue muy rápido Impacta a todos los pervivientes ¡Hala mierda! Le he mandado un Logron todavía por ese... ¡Nooo! Parecieron muy lejos, gente ¿Cómo se le dio? Mala, mala, mala ¡Qué mala soy! Sí, me la hicimos mala ahí ¿Y si nos reunimos? Nice También, esa es la opción Klubo Está mal era para Esperar nós Esperamos espiramos Como gerir Ya le pegue a A3 ¡Bien! Bien 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 Rabia Ponte atrás Y yo lo quiero con esta cosa ¡Jáalo! Y se si ¡Y la perdí, Wain! ¡No Mari! ¡Porque meall everything! Espérate, 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 ya casi, ya casi Ahí Listo, lo jalo, lo jalo Es muy tarde ya No, yo F1 por intentar Le da mi baba F1 le dicen de frente Me pone porque Se la va a pensar Puta, soy un imbécil No, no, que chiste Me golpeé con un pixel En una esquina No quería que se cubren F2 Gente, F2, F1 y Pedro Paulet Ya es toda, güey Hay que hacer lo que ellos hacen Esperar a que salgan todos para salir juntos Vale, vale, esperamos, esperamos Uno Vale, van a subir, van a subir Soy el smoker, jalo a alguien Me meto un hueco y jalo a alguien No, pero voy a meter a esperar Me voy a esperar Ah, me voy a quedar escondidita Pero no, valió Puta, mal, ¿qué fue? Ya es toda, güey Puta, no mames, güey ¿Ya que puedo subir más? Es que quiero... Pinto, chico, es mi huevada Quiero estar acá No llega Uy, chefe, uuuh, no creo que les están Ahí está Ya papito, no se pongan, no se pongan No tengo, no tengo No tengo porque lo había gastado Lo había gastado Vamos, vamos, vamos Thunder, 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 Thunder Está muriendo, está muriendo Vale, buena, 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 buena Murió, 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 murió al menos Buenísimo, buenísimo Es que no pude atacar, chas Ya, ataquen, no ataquen, no ataquen Puta, no mames, aquí me mató Ataco, 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 ataco Ay, 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 ay F2, todo mi team, F2 No dejen que se cure Agarren a Racco, no agarren a Racco Yo agarro ¿Qué está pasando acá? Chonarga la voy a agarrar Tres, dos, uno Vale, aparezco como Goyoki ¡Sálganme, equipo! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Aparecen, aparecen, aparecen! ¡Uy, Emed va a ser el Tank! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, Emed! ¿Cómo se juega Tank? Pega nomás, pega con click nomás ¡No me la tomaste! ¡Está mal! ¡Pues, Emed! ¡Ay, verdad que está pelegada! ¡Que no te quemes! Bueno, vale ¡Pega, pega, pega! ¡Por lo que más quieras, pega, pega! ¡No me la tomaste, no me la tomaste! ¡Vamos, Emed, se puede! ¡Pega, pega, pega! ¡Atrá, atrás, ahí están todos! ¡Muy bien, allá! ¡En medio están llamas! ¡Sí! ¡No! ¡No, Emed! ¿Qué fue eso? ¡No fue el Tank! ¡Pero si no es nada! ¡Pero si no es nada! ¡Pero si no está combinando! ¡Pero si no es nada! 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 ¡Literalmente! Entonces, vamos a revivir sin aparecer! ¡Ya! ¡No se preocupen! ¡De nuevo Tank! Es que deberíamos vivir con laという original grande, ¿no? ¿Por qué no puedo aparecer? ¡Si no hay nadie aquí! Ah, está echado uno ahí, ¿verdad? ¡No puedo! ¡Ya se asusten死! Solta de INVENSI! Ah... tienen cooldown Uy cuncha una subida, buena, buena, buena Uy. esta... otra huevo poner del suelo en el piso, peponesito ya lo levantaron oye ya nos van a alcanzar no? soy alejante ya nos ganaron nosotros venimos con el tank hay que nivelarlos si 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 hay que nivelarlos darito el mundo que me dice que estas que sufres por favor resbalos no yo normal ya tengo cana verde ya tengo cana verde asi que ya entiendo que era ya di que nos odias buena 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 tranquila tranquila así pasa hay que atacar en equipo hay que atacar en equipo ya ya hay que atacar en equipo ya ya que hice bueno ya no no duró nada jajaja ok en equipo pues en equipo jajaja la cae con esta subida no 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 ahí estoy ahí está perfecto que se queden vale vale dos al piso sigan 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 ay va a seguir está bien está bien dile 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 ok ok donde están ah mi tan mi tan esta que me baila eh no son demasiado buenos osea doneri sabe usar pero el retrasar esta que me baila horrible que no 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 agarra no se si me guarda sirve asi ah si si sube ahi 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 no puede ser que no pasa ya no tengo ya cuando estoy acostado no tengo la weba ya chotumare buena buena un año weba ya veo un nuevo tag ya veo y reproduccion humana a ver cuanto hicieron 600 bueno esta bien un doble que paso? no esperaban nada mas pero esta bien ese tag estaba en 15 años estaba a tiempo de igual me bailo horrible ahora es tu papitas era tu 15 años papitas era su chambelan si era su chambelan si si era ya como este hacemos los equipos dos hombres y dos mujeres pero para que no adormamos por habilidad y no por si son mujeres o hombres asi no me parece a ver quienes son los mejores para que sean como capitán de cada equipo ya es anthony y darick no es de mi tango 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 que toque ya a la tarde ya a la tarde ojalá no me toque con marilosa bote start a la tarde a la tarde a la tarde a la tarde si es verdad ya no estaba en harinales antes de que ya conecto ya ya loco eme suge racun sabon y papitas ya que saben para arriba vamos vamos eme racun papitas sabon ya esta bien esta bien nivelado esta bien nivelado si porque marie pesa mucho de mochila no caaa may me oiste hasta la vela cuantos pesas cuantos pesas marie y los voy a cargar en la mochila bien es la primera vez que no soy buleada oye oye boomer boomer confiamos en ti boomer ve 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 vamos a hacer la 3 hard te pones aca yo te doy un golpe si si y ya llegas como batomica el mejor boomer escuche tenemos que agarrarlos aca y luego subir a la azotea aparece 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 boomer aparece aparece en la azotea STK no sale espérate cual era no marie no va a quitarlo marie cuando entre el boomer y estan pintados van a estar ciegos y ahi atacamos esta bien entro yo primero entro yo primero ok a ver quiero ver pero a ver para meterte un garrazo pa que plate mas rapido un garrazo ok ya pares 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 no me deja coche subido putz putz este huevo no me deja se huevo no me voy a entrar que tierno ya 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 a menos los separamos los separamos esta bien esta bien protegido no se lo creo que esta bien no me deja no me deja no me deja esta cagazo ya no me deja no me deja que huevada estaba detras de una pared encima en cuanto aparece en cuanto aparece en un 5 en 6 en 6 ya 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 esperamos esperamos ay estaba detras de una pared no me dejaba pero es que tu hit va muy gorda a ver soy yo aquí ah estoy para atrás oye tiene huesitos grandes no mas we mucha madre ya 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 acá podemos agarrarlos arriba eh nosoteas que no suban yo también ves una maribunda oh no huevón o también pueden aparecer y no matar nada nooo puta madre ya está bien los separamos los separamos está bien está bien está bien está bien está bien está bien a ver mi mi hunter no huevón m se murió m no se movió del lugar huevón cómo me la bajé a él ya te vieron te van a disparar te vieron a ver dónde está ya eso va a quedar por la escalera por la escalera van a subir soy hunter ya 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 buena 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 yo sumare ya le pego a los 4 le pego a los 4 voy 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 buena 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 jale 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 están ciegos están ciegos no saben dónde disparar ahí recién recién está bien está bien ya terminó oye los zombies por qué no van si acabo de meter una vomitada no se huevón no viene ni un zombie y a los 4 están vomitados es mejor subir tío eh si puede ser si arriba arriba en la azotea sí no suban no suban ah arriba en el tejado hay insta kill de verdad no hay paredes exacto pero es medio pendejo era acá mira la cae GIS no suban títese hacer listo vamos pra casa aqui no que muestre esa p*** No lo vi we El racón subió Samari Yo la agarré De más cerca Un poquito más cerca Antony, Antony, arriba Antony, hay uno arriba ¿Dónde vas? ¿Qué haces ahí? Arriba te he dicho que te hagas escura No lo vi we, te lo juro que no lo vi Te lo juro que no lo vi Te lo juro que no lo vi Está arriba Antony Ya, ya, que baje ¿Dónde te dices? No estaba Dari, Dari, tú abajo Si te caes ahí Si te caes ahí Ya, 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 maten Maten, maten, maten ¿Qué pasa? ¿Cómo? Está con un huerto, está con... Ah, me pegó otro Ah, no, yo vi a mí abajo Es el charger Araño, araño Araño, araño Que hay muerto ahí Está bueno, está bueno F2 F2 y tenle una buena novela F1 es cuando te quieren eliminar F2 es cuando te quieren que te quedes Ah Ah F2 y PC Gamer F1 Ay, tengo que secura acá No le dejen, no le dejen Son unas ratas No tengo ángulo, no tengo ángulo Espérate, va de nuevo que se va a subir arriba y lo hago ver Tranquilo también F2 No te saludaba Ya estamos probando F2 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 F5 F1 F2 F1 F2 F1 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 acabo mi tepe ya esta bien no lo tire para que el panter haga algo tienes que hacer control control carga un redondito control cargas un bulldown y clic 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 buena 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 nadie te esta viendo bueno 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 lo va a matar lo va a matar si lo va a matar me tengo en ya bien 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 quien falta al pinto esta arriba ahi esta ahi esta la cegada a dar otro pampitos ya 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 la vio la vio la vio secuestrado explote 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 eso que se chingue ganamos ggs si es como que como que la la espalda no no me pesa tanto no me pesa tanto la espalda pero por eso hemos dicho dijimos ya no pesa tanto pero no entiende que eso es ya se que me esta supuestamente elogiando pero se siente como insulto como que ya esta pesando otra vez la mochila a ver si no ya uno no puede decir nada mira 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 como me baja vida es cartuchero dice oh controlate controlate lonchero agarre sus cosas ya a ver llevo bombita agarre bomba agarre uy esta es una de deagle hay una mas chida ahí ya dejamos que se mira va a haber un boomer en donde debio haber estado el kraft cuando salgamos si, si no lo veo Acá, ahí está acá, donde ahí está sin botiquín ¡Acá! Ahí estamos disparando Ya Yo si le disparo Vamos, 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 vamos Cuidado a la izquierda, cuidado Que pase uno, que pase uno Pasen ustedes Pasen a la izquierda No hay nada, no hay nada, derecha tampoco Va a haber un charger, va a haber un charger De dos en dos, emparejas, emparejas Cuidado Vale, atrás, atrás Cuidado, cuidado, ahí está el que vomita Cuidado Mari Se la van a agarrar con Mari Se la van a agarrar con Mari Vale, 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 con cuidado ¡Vale, vale! No nos juntemos todos acá, que puede venir el boomer Estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera Alguien Alguien no me están pegando Ahí está No hay nadie, no hay nadie, cubrete, cubrete ¿Por aquí había un boomer? Hay que tener cuidado en las escaleras En las escaleras hay que tener cuidado Que suba uno Y el otro, luego, luego ¡Mari, Mari! No te quedes ¡Ay, solita! ¡Ay, lo mato más! ¡Ay, arriba no hay nada! ¡Sube, sube, sube! ¡Esperen! 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 ¡Ahí está, hay uno! ¡Dispara! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Buena, buena, buena, buena! Suban, 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 suban Vale, subimos de chill, subimos de chill Lo vamos a activar de una vez No se quitan porque se van a quitar vida ¡Ay, ayuda! Me quitó un montón de vida a la caída ¡No se tiren, decía! ¡No, es que me empujaron! ¡Ay, el, el! ¿Cómo activo la huevada? ¡Ah, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, crack! Que te bote el charger, ¿eh? Tenemos que estar juntos para activar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Charger! 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 ¡F2 ese huevo! Ya listo, ya ven, ya ven Ya activa, activa, activa ¡Eso es el gato y saltó muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien equilibrado! Vale, subimos, subimos, subimos ¡Arriba! ¡No huevo! ¡Sí, arriba, arriba! ¡Abajo, abajo! ¡Recarga! ¡Ah, mira un botequín! ¡Cuidado que lo jalen de la esquina! ¡Atentos a la escalera! ¡Cargando! ¡Ay, mi led! Ya, tú, si quieres, dispara desde ahí ¡Exactamente equilibrado! ¡Uy, no huevo! ¡Vale, vale, vale! Había un boomer, había un boomer porque no, 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 no lo tengo que decir a nadie ¡Hay un zombie triste, oh! ¡Oye! ¿No tenemos que hacer nada más? ¡Ah, gruesito! ¡Oh, no hay arma cuerpo a cuerpo, ¿no? ¡Oh, huevo! ¡No se ha activado! Yo te sigo viendo marrón ¡Yo? ¡Yo soy blanco! Es que tenemos que hacer dos fotos, ¿no? ¡Aaah! ¡Yo! 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 ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, cuidado, Hunter, cuidado, Hunter Hunter, viene, Hunter, viene ¿Qué hace ese mojo? Se fue volando ¡Qué pedo! ¡Superman, gente! ¡Era Metsuki! ¡Ven, me voy a platicar de ese! M2 tiene como 200 horas Sí, no, no tenía 200 horas Vale, buena ¿Cómo jugaba? Cuidado en la escalera Puto, soy huevón Me escupé gordito Me escupé gordito ¿Lo mataste? Lo maté, lo maté Ah, lo maté, lo maté Vale, 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 buena, buena ¡Concha, sumarle! Un Charger Un Charger y un Yoki Vale, buena, 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 buena Me voy a curar un segundo ¡Cúrate! ¡Cúrate acá! ¡Cúrate! 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 ¿Y ese zombie qué es? No tenemos que hacer nada más acá Viene el tank Tenemos que aguantar Y el helicóptero aparece allá Hay que aguantar, nada más Activa ¡Está activado! Ya dijo que iba a venir en 15 minutos ¡Sí, Hunter! ¡A pie! ¡Qué bien! ¡Estoy insifiendo! Voy insifiendo, mide el chanto ¡Está con esa pendejada! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí sale! ¡No me voy a cargar! Eso no parece invisible Se me sale el Boomer de la nada, weón Por el mismo lugar Por la gestión, por la caja siempre van a querer venir Por eso no ¡Un presión del Boomerón! Uy, le di a este weón Sí, es que tienes que matarlo bien, ven Por eso son muertos vivientes ¡Lo hemos activado! ¡Os voy a ver ya! Creo que no lo hemos activado Yo lo tuve que activar de nuevo porque no estaba ¿Lo hemos activado? No, sí, sí, sí Es que se activa dos veces, se activa dos veces Sí, sí, sí Se activa dos veces ¡Echo, sumare! Un segundo, weón No, mames ¡Me bajaron uno! Ay, la verga Vamos a cobrar, vamos a cobrar Yo también voy a curar ¡Viene el tanque, viene el tanque! ¡Viene el tanque, viene el tanque! ¡Viene el tanque! ¡Cuidado, viene uno por la izquierda! ¡Tanque, tanque, tanque! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! Por aquí, por aquí ¡Está abajo, está abajo, está abajo! Hay un yo aquí abajo, un yo aquí abajo ¿A dónde ande? ¡Está que espera, está que espera! ¡Miren la escalera, miren la escalera! ¡Miren la escalera, miren la escalera! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Ya, se quemó, se quemó! ¡No! ¡Oh, la mierda! ¡No, no! ¡Qué es ese tanque, miren! ¡No, miren! ¡Qué es ese tanque! ¡Ese tanque tiene que ser de equipo, miren! ¡Qué es ese tanque! ¡Me mandó a la mierda! ¡Qué mierda, p***! ¡Ahí soy el Charger! ¡Ahí! ¡Chesumadre! ¡Ay, qué abu! ¡Un putazo! ¡Está subiendo, pecado! ¡Corre, corre, corre! ¡Mario, corre, corre! ¡No, mierda! Mientras tú corres, que a otros le peguen ¡Ahí, a la peguenle tú! ¡No, p***! ¡Ya está quemado, ya está quemado! ¡Tú, dispáral nomás! ¿Dónde hay munición? ¡Abajo había un... ¡Arriba, arriba! En el techo, donde estábamos esperando ¡Donde estábamos copiando! ¡Hay un Charger! ¡Ok, ok! ¡Voy a subir! ¡Hay un Charger atrás! ¡Cuidado, Antony! Creo que por acá había munición, ¿no? ¡Ah, aquí está! ¡Ese Charger, güey! ¿Dónde está ese Charger? ¡Atrás tuyo! ¿Quién es? ¡Escucho de Mokar también, güey! ¡Escucho todo! ¿Ah? ¡Andony Raffet, güey! ¡Ya mira! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que casi te jalan, güeyon! ¿Qué? ¿Quieres que lo preparas? ¡Que si te meten lengua! ¡Ayuda, ayuda, ayúdala! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Ayuda, ayúdala! ¡Stripen, stripen! Si me matan es su culpa ¡Uy ya! No sé, no te puedo revivir Intente ¿Cómo que no estoy reviviendo? ¿De qué hablan? ¡Si viva, desgraciados! Lo intenté Lo dio todo Lo dio todo Que todos los hombres, mentirosos, abandonicos, infieles. Ese solo es mi viejo. ¡Me cobro, me cobro! ¡No, lo ha cagado, lo ha cagado! ¡No! ¡Doble todavía! ¡Te salvó, te salvó el limo! ¡No, eh! ¡Ayuda, weón! ¡Estoy cubriendo, meté mano! ¡Acubrate, acuérrate, acuérrate! No mami, ya le metieron una bombita. ¡Soy que la curo, soy humilde! ¡Ya, ya está! ¡Persona noble! ¡Mari, cubriete, cubriete! ¡Me quiero curar hace rato, weón! ¡Pero defienden, la verdad es que se cubren! ¡Oye, Glow, lo que atacan, cubran, cubran, cubran! ¡Persona noble! ¿Sabes dónde están ellos, si no? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Se va a morir! ¡Uy, la witch! ¡Hay un marido! ¡Ahí está el boomer! ¡Lipable, guay! ¡Ayúdenme, cubranme! ¡Me cago puro! ¡Pero cura tu trabajo! ¡Pero cura tu trabajo! ¡Uy, si vivió! ¡Puto, un ataraca! ¡Un burazo, Lenin! ¡Vamos, vamos! ¡Ooo, ayúdenme, ayúdenme! ¡No hagas más que darse de cualquiera! ¡No hay que echar que no la tabla! ¡Mira, mira! No lo dejan, no lo dejan Charger, Charger, Charger ¿Qué pasó? Se buggeó Se buggeó menos mal Se cubrió madre La van a pasar, está bajito No le hace nada ya El tank no sé qué pasó, se murió El tank claro, pero ese rato está quemado Cuando quema solo son 20 segundos Salo panzón Sal maquita, te vete el puñete Viene otro tank, agarra el molotov Y solo uno le tira ¡Perdone! 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 ¡Tírate! ¡Tírate los pies! ¡No! ¡Dispasarlo! ¡Lo salo! No, ya se murió ¿Dónde están? ¡Huelva tierra! ¡Huegón! ¡Salvalo! ¡El Krab! ¡Sin medio hora está en el piso! ¡Estoy en el piso! ¡Oh! ¡Di anticlick! ¡Mérate! ¡Ya Mari! ¡Solo quedas tú! ¡No! ¡Todo está en tu mano, Mari! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡No! ¡Oh! ¡Le di anticlick! ¡Madre! ¡Le di anticlick! ¡Lo dio todo! ¡Sigue matando a mi tank! ¡Más malo! ¡Cómelo Pito! ¡Suelta! 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 ¡Rápido! ¡Lo hicimos mierda! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Vamos a preguntar qué pasó! ¡Sí! ¡Vamos a preguntar! ¡H sido merecido! ¡No! ¡No ganaron! ¡Bajitos! ¡Bajitos! ¡Díganme! ¿Quién les hizo tanto daño? ¿Quién fue tanto que mató a Dari? ¿Quién fue tanto que mató a Dari? ¡Al comienzo! ¡Al comienzo! ¡Nadie la quería revivir! ¡Oye! ¡Si no! ¡Durrack! 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 ¡Balancen! ¡Balancen de nuevo! ¿Otro aleatorio? ¡Normales! 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 Yo quiero agradecer en este equipo a Emmett ella fue la que más hizo todo, se tanqueó todo No, gracias Emmett ¡Con razón perdieron! ¡Con razón perdieron! Y obviamente la segunda al mando fui yo Obviamente Emmett aprendió todo, yo le enseñé todo a Emmett Lo aprendí a juntas de gritos toda la parte de papita Perdóname Es que ya te dije ¿Qué pasó? Papita se desconoció, eh Amigas, amigas ¿Quién fue ese tanque que mató a Daricita de una? Ay, si, ¿no? ¿Quién fue ese tanque? Yo no lo maté No, pero fue un tanque, fue un tanque Creo que le hice sin querer, porque salió Bogalanda no sé cómo Sí, porque el primer tanque lo mató bien No fui yo eh, creo Fue Emmett entonces Ah buena buena Yo sí... Yo sí recuerdo como le pegamos a Glogl ¿Cómo le mandé a producto a Glogl Fensude que Chávez le llevó Raccoon y vaya no 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 vamos 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 pero vamos a cambiar salimos que abuso salimos o no 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 tiene mi equipo gente no hay manera que perdamos ay si perdemos esto ya de vergüenza vamos 1x1 se me bugio el left no me deja abrir pucha mare este es la peor desbalanceada posible weon para si cierro el left y lo vuelvo a abrir puedo entrar? si si no entra alguien puta no mames no me deja abrir weon debe ser de 28k no? lo minimice un segundito y ahora? tiene que poner modo ventana peijota madre pareces nuevo seguro que vas en internet a ver porro machibolo ay que abuso este este equipo como estan? como estan? me lo llevo me lo llevo me lo llevo tipo y mi equipo estamos atacando uno por uno para balancear ay 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 quien es el charger que podia haber matado en el suelo bueno pero que va haber salido mas se mate left 4D ya ahi entro indica donde aparecer indica donde aparecer para ahi ya no cuidado ay 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 no lo hacen ah imiten 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 a la partida dice que es privada no le pegas a la no le pegas a la no le pegas a la spitter no me dice que es privada la partida no le pegas a la spitter oye como si es privada como si es privada se meten todos los subs del logro uy le pegas a la witch le pegas a la witch no fue el hunter imiten 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 no puedo entrar te invito te invito ay pobrecita uye que fue eso te juro ha sido una matanza que horrible ahi te invité ah oye que da boost y sin dariga oye sin dariga uye sin ni siquiera esta vota ahi oye dariga ya te invité ah oye dariga ya te invité ah oye se vota MVP oye se vota MVP oye se vota MVP oye se vota MVP que es eso esperemos a ver me invito pero no me sale unirme ni que ni nada a ver a ver inviten todos a ver y encima ni siquiera esta si pero no estaban mas abusivos invitar a la partida me votaron lo votaron bien feo uy como hemos ganado tanto uy no si yo estaba aquí y ganamos no se que no me dejan la wish la wish se bajó a uno después vino el charger después nos ocupi y ya se murieron todos ahi es que seguro que mal de haber visto la witch y le habia disparado asi de rapidito ahi esta glor lo tienen que invitarme no se porque no me ha dejado si ya se metieron ya go ya gente falta si nos ocurre lo mismo mira donde subimos esa escalera que ya ha ganado ya si ya ganamos ya en el comienzo jesu madre pobrecita weon ya 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 luego ya esta todo ya con 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 chame mira son chame mira para equilibrar creo que me mato mira mira hay uno arriba a la derecha debilitate para estar equilibrado salgo yo porque me abusen salgo yo porque me abusen un error mio no y esta solo no y esta solo no le paso nada y nosotros atras avanzamos pa donde pa donde yo yo no conozco este mapa yo lo sigo yo lo sigo corre 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 ¿Tienen escopeta? ¿Tienen escopeta para matar a la witch? No. Pero no mate, no mate. ¡Uy, pala! ¡Tengo una pala! Dicen, quiten, quiten la licea. ¡Ay, es la witch! ¡P***, por qué! ¡Uuuuh! ¡Una witch, una witch! ¡P***, no mames! ¡P***, no mames! No, tenías que evitarla, Dios mío. No, primero que le decimos... Suerte, 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 suerte. Lo que pasa es que tengo un mod que veo todos los bichos negros, entonces no diferencié la witch. ¡P***, madre! ¡Y somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Y somos amigos! ¡Seguro ese Hunter fue Mari! Y eso que ya le dije que perdié el control. Ya, vamos a curar el toque, vamos a curar el toque. Si la witch hace eso otra vez, el que la ha disparado que se vaya, ayer los demás se empujan. ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me fui! ¡Oye, ya ganamos, hombre! ¿Que ya han ganado? ¿Hasta aquí no me llegaron ellos? ¡Sí, hasta aquí no me llegaron! ¡Ay, me c*** anda! ¡Murieron por lo mismo que tú aún! ¿Por la witch? ¡Sí! ¡No, disparéis el coche de eso! ¡Uy, no! ¡Ya ganamos ya! ¡No quieran humillar tampoco! ¡Ah, bueno! ¡También, también! ¡También! ¡También humilde! ¡También humilde! ¡También humilde! ¡También humilde! ¡También humilde! ¡A la mierda! ¡Se creen que soy carro! ¡Uy! ¡Linda! ¡Me voy a dar un poco! ¡Aún no se abre! ¡Abrino! Nooo Oye le he metido 10 mil puñetones Y somos amigos Y somos amigos Ah por acá Chicos 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 ¿Pero qué es? Mi hermanito quiere saludarlos porque dice que es bien fan Ah que nos falla que nos falla Papitos Y se llama Kamote mi hermanito ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Mis chavales! Se llama Kamote mi amigo ¡Niño mi hermano! ¡Pucha Mar! ¡Pucha Mar! ¡Pucha Mar papito nos cagaron! ¡Pucha Mar papito nos cagaron! Hola hola ¡Soli nos cagaron papitas! ¡Hermanito dice! ¿Diene voz del señor no? No era hermanito ¡Hermanito! ¿Qué tal papi? ¿Cómo estás? Uy 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 Mi directo Uy me dejaron morir hoy Se fue tomado uno solito En la entrada ya Oye más rápido esta partida Y somos amigos Ya acá me muero acá me muero Muerte ahí muerte ahí muerte ahí Uy Habrán dicho este Lo cagaste Lo cagaste Hay una pregunta papitas ¿Camotita es drogo? ¿Qué te pasa? Aún no siguen los pasos de papita ¿Cómo que te pasa papita? ¿Cómo que te pasa papita? Se va a encontrar con chubitos ¡Ay! ¡Ay! Bien, 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 bien ¿Quién fue el último? Me mató no pudo entraron Qué bueno Qué bueno No, pero igual nos ganaron por mucho Estuvo bien, estuvo bien Qué bueno hermano, qué bueno Igual ya se sacó la inyección Bien hecho, nos mataron al final A mí este equipo, de verdad Nos mataron al final bien Ay no mames, pero que ya es el segundo mejor ¿Tanto? Oye, oye, no voy a buscar Nivel de muero de nuevo, ¿no? Sí, ya, ok, ok, ok Espera, espera, vamos a pedir otro para... Para reiniciar a la campaña Sí, salí a la espera, salí a la espera F1, F1 ¡Oye! Diferente, entonces ya vuelvo con un poquito de agua No, no, ya no Ay ya, pensé que estaba votando a Raco Ya ¿Balanceamos aleatorio o elegimos? Aleatorio, 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 para ver que sale Balanceemos, balanceemos Balanceen, si nos echaron se va a pegar un tiro No, porque ya me tocó, ya me tocó un buen equipo Ya, ¿cómo hacemos? He ganado Balanceamos, nos sale, aleatorio, ¿qué deciden ustedes? ¿Qué hay dos equipos? Dos ideas Ya le hacemos aleatorio Si ese aleatorio ya no balancea, ya lo hacemos manual, ya Si, 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 si Si ese aleatorio no balancea, ya fue ya Siempre que sale aleatorio, yo pillo Manda, la manda, la manda, la manda, la cara Está bien Sí, pero Mario dijo que venga por agua La esperamos Sigue por agua Sí, sí, sí Es que igual no se siente igual, ¿no? No se siente igual Esperen, cancelen para empezar Va a empezar solo Va a ser 4 vs. 6, pero en vez de 5 vs. 3 Siempre ha sido así Siempre ha sido así Siempre ha sido así Por su aguita Ya vino, ya vino, mandala, mandala Manda, mandala, mandala Oh, es Mari y Shadon y Glowlo Conmigo Oh, balanceado por fin Ya, Dare y Shadone Vámonos abajo, vámonos abajo, vámonos abajo Le fue un golpe Hola Ant Hola Ant Equipo ¿Cuál equipo? Si no estás acá,reyme, que hablas Este me ¿No estoy de acá? Ya sabes qué estamos, que te botamos Oye, ya � enhancement Jajajajaja Ya gente, estrategia Primero para que pase Mari Si la matan ya no vamos Porque está peligroso VAYUN, VARGA mira agarren arma cuerpo a cuerpo, abajo hay una eso es mejor para los hombres vale, yo escopero ok, vamos de una ya, ya, yo con puro cuchito oh, arriba, arriba a tu mare a tu mare a tu mare a tu mare a tu mare, a tu mare a tu mare, a tu mare a tu mare la bruja llora la bruja llora esta sentada llorando porque tu equipo es malo jajaja no, 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 se le ha sujero que apretar el botón se le ha sujero que apretar el botón presiona, presiona, presiona ahí está, ahí está arriba hay motosierra, si quiere alguien arriba hay molotov hay despilfarrador arriba ni siquiera hay molotov arriba uy, subido, lo siento ya puñete, puñete ok, 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 ok ya, ok, dos muertos ya, ok, dos muertos cuidado, boomer el boomer no veo nada corran, corran, corran no veo nada abre los ojos recargando ay, ayúdame corran, 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 por acá por acá, por acá, por acá por ahí, corran, corran ok bajen todos porque si en supe de arriba ya no podemos saltarlo hay que saltar salte, salte, salte viene, viene, viene Charger, viene Charger alba van a ser los magicos alba hay la estómaly de la de allá lino cd call ch surtout ¿Vale a alguien de atrás? ¿Arriba? ¿Y a esto que le pasó? Yo le di anti-clui, mano, ¿qué dice? Güey, ¿alguien puede cubrir mientras no ibas a donde? Diga, ¿qué dice? Son varios, son varios Diga, ¿qué...? Están jugando muy bien, ¿ah? Están jugando muy bien, por si acaso ¿Vale? Viene, viene, viene ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, avanza! Hay que speedronear y hay que que se confíen Chau, güey, va Ok, nos vemos, nos vemos Ataque se confíen, se tiramos, lo talmente a ustedes Recargo aquí Con eso, este... Recargando Ya, ya vamos a la mitad, vamos a la mitad Hoy no los veo, ¿ah? Me da miedo no verlos Ataque adelante el tanque Yo los quemo, yo los quemo Contra, 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 contra ¡Ah! ¡Aquillo, aquí, aquí! ¡Vení que me he perciado a encima! Ya está, ya está Pedimos que cada boomer nos va a cagar, ¿ah? Me la quede sin balas Me la quede sin balas ¡Chau tu madre! ¡Todo cuidado! ¡Bala, bola, bola! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡No tengo balas! ¡Quítense! Puta, no, man Corre, corre, corre No, la puta madre, ya no tengo malo todo Se fue, se fue, se fue, se fue Caldo el fuego, no ponías y va a morir Corre Lolo, corre! ¿Qué hace este huevo? ¿Quieres? Adiós, gente Nos vemos en el más allá Grito de coach, dolor agudo Se fue, peluche Se fue, le llegó al pinche Tenía despilparador Todo Lo aprendió mi viejo, hubiera regresado, ¿no? Estoy regresado Está bien, 606 puntos Aprendí el mejor de mi papito Ahora que anda, le siento mi dolor Está como puras féminas Entonces para eso servía ¿Qué? ¿Qué? Estaba hablando de eso Señores Ya, ya, subo, subo ¿Cómo hacemos? ¿Todos juntos? Muy rápidamente Ya, 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 ya En la puerta, en la puerta, en la puerta Yo también quiero subir al techo En la puerta, ¿cuál puerta? Me dicen Ok, venga como alguien Ya, pero tienes que aparecer atrás, Mari Se es grande Saltamos Me la llevo, me la llevo, me la llevo, papo ¡Me la llevo, papito! ¡Le empujamos! A ver, le vamos a la mitad de 잡ila, al que mínimo Buenisima Mari, si apareces seria mejor Ya voy, ya voy Si no me habia dado cuenta que no podia aparecer No, no, vete, vete Jala, jala, jala Bien, vete, vete, vete Nadie lo ha visto Vete, vete Va balanceado a un segundo Como puedo, Mario esta perfectamente balanceado ¿Dónde respondamos? Ah, van a llegar, ahi, ahi Van a salir por la puerta, van a salir por la puerta Van a salir por la puerta Ahi no, el burro Uy, que murio Gente, donde esta Madre Uy, explote, bebon Tiene que entrar conmigo Si no me mata Que paso aca No vieron nada, gente Voy a silenciar todo lo de chat Jajaja Es el Charger Es el Charger Oye, como esta que se quema el agua, mira, esta que se quema el rio Voy a ir por alla Porque eso es molotov con aceite, hermano Puedo matar desde arriba, no? Si, 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 si Si, 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 tu jala, jala No puedo pasar por aca? Hagan algo y yo hago esto Marisota, Marisota Ay, que no puede estar fuera en el medio de todo Vale, vale, mía, 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 mía Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Buena, 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 buena Si me matan aca se muere, si me matan aca se muere Vale, vale, vale Vale, buena, buena, buena Que no avancen, que no avancen Que no reida, que no reida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es Sniper, su boomer Que mil tres dos dos No va a dar el mundo Si me lo mejor que puede Masagerado No, 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 no Está bien, está bien, está bien Oye, pero... que entre ahí, ¿hay charger? Porque no puedo entrar solo Yo, 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 yo Vale, vale, vale Espero que entre, espero que entre si entro yo Pero aquí, en los de atrás Se está llevando a mapitas, me está llevando a putido Vale, vale, mía, 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 mía Ya, esa mapita está en el suelo, creo, eh No, 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 no que entré ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que hay que disparar atrás, me va a ayudar Buena 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 que no ha reído Escúpela escúpela que está en el suelo Escúpela escúpela que está en el piso ¿Cuál está en el suelo? Avanz, avanza ahí, deja Bueno, más adelante era para que se mueran las cuchas No, no, no No quería darme fotito, papita, son. Un poco humilde. Una fotito, mi mamá quería, gente. ¿Qué es eso? Se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo. Se me cayó un ídolo. Puta madre, ¿por qué se detuvo? No entiendo. Os espero. Un zombie. Se murió de caída, me. ¿Quién se murió así? La papita. Pero se murió con un zombie, ¿no? Porque no se muere ahí en esa caída. Se murió y se murió con un zombie, güey. ¡Entra Mari, entra, entra! ¡Vamos, vamos, vamos! Puta, no le di. Agarra, agarra a mí. Ya ganamos, 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 ganamos. Todo por bichar, güey. Ganamos, güey. Más ace. Vamo, vamo. en mi defensa no conozco el mapa ni siquiera no vamos a poner final 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 de catacumba y conoce la cosa dime tú no sé sólo conozco puente y la otra concierto el final del pantano el que llueve pero vamos a no para vamos a como equilibremos yo sólo con ustedes pasado oigan yo no he ganado ni una ni una he ganado el problema es tú tal vez el problema eres tú esta es la primera que pierdo yo esta es la primera que está con meme un patrón ahí y que ya se escopan mario y racoon capitanes ya ya empezamos por marie marie empieza marie se elige a todos cual dice ser el mejor marie marie si es una y un ay me elegiste lo mejor jugadura vale yo puedo ser espectador ya elijo a daric yo escojo para los no pueden infectados y yo que yo quiero ser el y 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 yo no se peleen por mí lo que sentiste yo sentía cuando jugaban fútbol así que tranquila y aquí vamos a la madre gente ya perdimos ya cuál balanceado y yo diría otra vez en mi defensa yo siempre pensé en escoger Si, si Soy Charger, hay un boomer Vale, boomer, tu misma eres Caes como bomba atómica Trata de aparecer encima de ellos Muy amplio este lugar Yo soy smoker Así que voy a irme un poquito Lo atacamos Vale, no pueden subir, no? No Encontense en la hierba si pueden Ya hacemos algo, al principio esta muy abierta La zona, así que lo que se pueda Pero tu, Emmet Acércate mas, acércate todo lo que puedas Tu eres la que va a servir Pero es que me disparan y... Si por eso, si te disparan cerca Les cae todo tu humo y se quedan ciegos Pero tengo que alejarme para reaparecer, no? No tienes poda mas lejos? Osea cuando eres boomer Mira, ni bien salga voy a entrar y yo Y entra el boomer lo mas rapido que pueda Ah no, aca no puedo, aca no puedo A ver, aca no puedo, estaba muy cerca, tienes razon Si Si, pero esperate Lo jugué Si no podemos regenerarnos Ah, hay un muro aca A ver, ok ya esta A ver, ok ya esta Todavía no aparecieron, no aparezcan, no aparezcan Me van a morir Yo me nos cojo a uno, ay me dispararon 200 A ver, mmm Pucha diablo Chosumare! No llegue, anda mi boomer Creo que debimos ir mas atrás Dale, no hay problema En la primera sala era muy amplia Está bien, está bien Ahora en la casa, ya los encerramos Era mi plan Fue mi plan desde el inicio Ok Dari, yo confio, yo confio Yo soy la coach ¿Listo? Si, menos tanquea, no te preocupes Dari Vale, vale, hace boomer Es que es muy amplio el lugar Como carajoles Lo voy a esperar detras de esta Ah no, tienen que entrar aca Ah no, aca no se entran Que no conozco el mapa tampoco Que justo no conoces el mapa de esto Niña, agarra papitas Nooo Vale, le he vomitado, le he vomitado Le he vomitado, le he vomitado Ok, ni dispararon, pero... Vale, vale, están todos, están todos como vomitados Vamos, te voy, te voy Dale, abajo, abajo, Foco, siganle abajo Está solo, está solo, abajo Pero todos somos muertos Dari Ah, enserio? Si, miranos Bueno, lo vimos todo Si Lo vimos todo No le llegaron, ah, recién No vi zombies Se puede, tranquilo, yo confio Vamos, vamos, vamos Tengo la stripper, tengo la stripper Puta, aca no puedo aparecer Ay, Anthony me vio, ay no Ay No, gaste el ataque Puta, no puedo aparecer, no puedo aparecer Que sumare Ok, Glow lo está sola Tengo a Glow, Glow, tengo a Glow, Glow Vale, vale, lleno en el piso, lleno en el piso Y me lo estoy llevando a lo oscurito Ven, Glow, Glow WTF? Ah, me mataron antes Estoy matando a Glow, Glow, lo estoy logrando Lo logre Buena, buena, buena Dos en el piso, dos en el piso No, me mataron a Anthony Vale, bien, bien, bien Por favor, me llegan a matar a Glow, Glow lo va a revivir a Anthony Yo revivo en 5 todavía No, y todos se murieron No me costa matar a Glow, creo que No aprecian mi esfuerzo Vale, soy Lemoke Tranquilos No dejo que reviva No dejo que reviva Pega, pega, que no reviva No lo revivan, que no lo revivan Si, 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 si No importa, está bien Ahí viene Tank Ah, soy yo Ah, no, ese es Charger No, pensé que era Tank Y a mi es muy burbana, más o menos Está ciego No, no está ciego, no está ciego Vale, vale, vale El Tank se cubra No, no, no Vale, el Tank se acaba en la botiquín Eso es bueno ¿Qué soy? El Yoki No, el Yoki no me gusta Es la primera vez que como boomer hago algo Es Stripper A ver, me tocó el Stripper Bien Ahora, quírate la ropa, eh La madre El Tank se va a Glow lo solo Es que yo ya lo había matado Depresión A ver A ver A ver A ver Puta, me quitaron ¿Cómo, cómo me quitan? No entiendo Ah, no era por allá, creo No sé, ¿para dónde? Creo que están subiendo Creo que es para arriba Ok, vamos a dar una sorpresa para arriba No, no, Raccoon Tiene que ir agachado Ah, es agachada Si, si, si Vale, vale Vale, vale Ojo el... El target Ojo, no agarra nada Ok, ok, ok Con el... con el cosas abajo ¿Dónde es esto? Ay, la puta madre Tiene que comprar en la casa y ya está Si, pero... Eh, no sé Eh, no sé Mmm... No recuerdo este maje ¿Qué más recuerdo? ¿Qué más recuerdo? Le he pillado dos nomás, puta madre Ahora sí será el mejor Hunter que hayan visto en su vida Vale, 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 vale Lo hemos recargado ¡Pues lo nuestro! Una buena 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 ¡Guiga, nueva buena buena! ¡Muere muere! Muy rачitas Muere ¡Muere! Muere ¡Klo! Ya está Ahí está, ahí está Ahí está, aimés Vamosuita Mira, mira, mira ¿Qué haces? Tienes listos para ver. Tú puedes, tú puedes Compiérate Es el mejor partido de la existencia mengánar ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira, mira! Puto, no empujaba a nadie que huevada no debería salir volando se cayó Mari, se cayó Mari está bajo sola, está bajo sola Mari uy 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 la voy a asustar la voy a asustar, la mataron a Mari la mataron uy soy tank, soy tank cagaron como que me pueden ver espero y le sacudo en la cara CHASUMARES JAJA puta madre, me quemaron cuando estoy quemado me ralentizo el camino más lento ahora va no me mataron ah la concha suena la mandé a la mierda no la caí ay 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 hay alguien que me ayude porque me van a matar ya aparece, aparece, aparece aparece, aparece aparece, aparece, aparece me matan, me matan en 3 no le di, no le di mi último golpe último golpe último golpe ya mataron iiii sabían 2 en el piso aprovechen y agarren están separados agarren a a Globlo y a están separados están ciegos, están ciegos, están ciegos ¿el otro se murió? ¿que hace? ¿quien es el que no aparece? dice que está acostado no se hay uno FK we pucha madre vale, no importa vale, vale, vale ¿dónde carajo es esto? me pongo algo para... ¿por qué no puedo matar a Globlo? ¿por qué yo le tenía con mi lengua? ¿como? ah bueno disculpa la interrupción dispara huevón puta no mami no puedo disparar así ah bueno disculpa la interrupción cuando me empujan también se me quita el culo bueno, 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 uno en el piso hoy no lo salvo, no sé por qué ya está en el piso creo ese pero tienen que revivirlo no sé quién es el que está no sé quién es el que está como fantasma al costado de ellos ahí está, allá, 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 allá van a revivir a Globlo salta, salta por la huella buena, buena, buena buena, buena, buena bueno, amigos, si es algo bueno muy bien, m2 mejorando me graduó, eh ay, la puta madre me hizo por esa cara de hago yo FBB das querida la mate, la mate agarren a otro queda solo uno me ven, me ven queda solo un huevón ¿quién es este Rochelle? quedan, quedan todos ya, ya, disparale, 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 buena, buena ahí está ganamos bueno, está bien, está bien, está bien he visto, polladores igual, no sé para dónde era, eh no sé qué tienen que hacer ahí si era para la casa o qué era me toca preguntar eso no sería trampa chat, ¿qué tenemos que hacer? no sé no sé chat, chat, ¿qué tenemos que hacer? gracias por el balazo ay, perdón, perdón no, no era P2M estaba abrazada, estaba probando el arma perdón ok, no les hacemos tiempo para lanzar salgamos, ¿no? de una vez vale, vale, vamos corriendo y corran hacia donde ya saben dónde es hay un honder atrás, hay un honder atrás cuidado, corran, corran, corran corran, corran, corran en el árbol no, 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 no la mierda, cantando aguante esa hueva Hunter, 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 Hunter vale, vamos, vamos vale, vamos, vamos Vale, vamos, corre, 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 no se que hayan atrás Es en la casa, en la casa va a haber alguien sí o sí, así que te dan cuidado Entramos uno por uno, entramos uno por uno, eh Vale, no, acá hay alguien Vayan, vayan dando click, de hecho se entran a una habitación por las dos Vale, vale, acá hay un este... Vale, 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 buena, buena Fuerte, muy buena Puta, nos cedaron No nos se No, la cague Ahora nada más que ser acá wey No tengo ni idea Gente, ¿qué haces acá? Yo creo que hay que ir a otro cuarto, ¿no? Pero bien pico Sin años estoy llegando Ay, qué susto me dice ¡Nooo! ¡Charger! Tranqui, estoy contigo Ahí está, tranqui Hay un camino, hay que seguir el camino Ah, ya, vales por acá entonces Vale, me curo rápido Porque ellos se quedaron acá Ataca, abajo hay un boomer Corre, corre, corre Avance, ven, ven Vale, vale, vale Venga, venga, venga ¡Nooo! Tranqui, corre, corre Ok, ¿ya? Te va a quedar un Charger Ah, no, que está ahí ¿Ya? La stripper Y... ¿Cómo salimos? No, es para la izquierda, es para la izquierda Por acá, por acá, por acá Wow, aquí regresamos No sé, no sé si estamos viendo ¿Alguien sabe cómo ven? Creo que por aquí no estuvimos Sí, 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 acá, acá, acá es Aquí, de hecho estuvieron ellos Aquí es para la derecha, creo Vale, somos, somos, somos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente ¡Ah, Charger, ayuda! Ya, gracias No, no, yo que... Dispárenme, dispárenme Me he metido acá debajo Vale, buena, subimos, subimos Así que estaban todos arriba ya Escucho a alguien, escucho a alguien, acá dentro de la casa Acá en izquierda ya, creo que hay un... Acá por la ventana, creo que hay que entrar Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Vale, vale, buena Abajo también hay, creo Me parece escuchar un boomer Igual vamos, vamos, esto queda uno Vale, vamos No puedo salir volando como siempre Cuidado arriba, eh ¿Tiene que ser aquí ahora? Hay que ir avanzando Ah, ah Ah, ah Bien, hay que active Escuchen, vayan adelante, adelante, a la izquierda Y con un radio, tienen que asustarlo dos veces Ah, en la... Ah, en la delante de la puerta En la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta de adelante No, 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 no Ah, ah, ah Gracias Hola Me encanta que me explicaba todo, yo estaba llorando Ay, ayuda, ayuda Dice que vayamos por una radio Adelante, la puerta ha ido y no hay nada Creo que entonces irá a la parte de atrás Hay un smoker Hasta allá Chicos, el smoker No A la mierda, me hicieron bukake 3-3 Ay, no Ay, chicos ¿Me volvieron todos o no? No Ayuda Anda, activaste, activaste Ya, me morí Ya, 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 ya Vamos a M-stone ¿Dónde está el género? ¿Dónde está el género? ¿Dónde está el género? Sí, había un defilador por ahí M-B-P M-B-P de la partida No, no, no Estoy tirando un millón de balas, le digo Buena, buena, buena Mata, mata al Hunter, el Hunter No veo nada, no veo nada Estoy cegado Acabo de matar a mí No, no puede ser No, no nos mataron Estaba cegado Pedro Paule Hoy no usamos nada Es que tenemos que prender los botones Creo Puedo ganar una partida nada más Se los pido Una Cambiamos a M-supermary Una, una Una partida de que se puede ganar F1 F1 y ejecución pública No ha ganado ninguna Pero es un mapa más conocido A veces nunca lo he jugado Hoy se conocido 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 Hoy, ¿sabes cuál conocido también? El Diluvio, el final del Diluvio, Globler Ya, si no lo he jugado Si, 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 si Si no lo he jugado No tenía un fan Este es bueno Este es bueno Este es bueno Que venga un helicóptero Un barco, un barco M-T-M, te elige tu team Tú, a ver Hoy, si no F1 y servicio militar Ya, M-T-M con papitas Ya, M-T-M con papitas Escojan su team Que elija su team Ya, ya, ya Que M-T-M escoja Ya, que M-T-M escoja M-T-M escoja M-T-M escoja M-T-M escoja, es verdad M-T-M y M-T-M y M-T-M y que elijan su equipo Cada uno Si, si, yo también quiero M-T-M escoja Eh, ¿quién es el primero? Escuchen, escuchen Antes que escojan Estoy poniendo un servidor local Por si le va mejor a Chaone, ¿ok? Pero pueden, pueden poner Si no, ya está Se me va a re mal también No, no puedo Porque no puedo viajar yo M-T-M, disculpan No se puede dirigir el server O sea, he puesto local Es lo mejor que hay Si, hay dedicado oficial y local No, M-T-M Le va a ir mal, le va a ir mal Creo que si pongo local Te va a ir mal Lo voy a dejar normal, ya No, ponle local, ponle local A ver, ya, ya Ya, que escoja Ya, ya ¿Yo primero o Marie? Ah, tú primero Tú primero Porque te hace bien Escojo a Mi name es Tu primer Carreador King Anthony ¿Quién tiene King? Un nombre Ay, ya, ya Ay, se me la dio Ya, espera El equipo de Emil Que sea humano Ya Ok Listo Ya Cambia de pesijita Ya, dice Sigue siendo zombie Ya Yo soy con Mario Yo soy con Mario O sea que soy zombie Listo, Emil te toca Porque eres futuro perdedor Me voy con Con Daric Llegaron los dos global Me voy con Papitas Espérate, espérate Que acabo de acordarte Que saltó chico Desde el segundo piso Quiero que Ya, ya fue Ya me toca Si Si te toca Yo escojo al Raider Speedrun ¿No va entonces? Marie Bloss Ah, tu madre No, hombre Exactamente Cualquier cosa Si Dejamos Dejamos Que gane Porque nunca ha ganado No debes Ya, si No debemos Si me ven No me ataquen Por favor Ya, ya Yo voy a hacer eso No, no me ataquen ¿Quién es mi equipo? ¿Quién es mi equipo? No, ¿Quién es mi equipo? No escuché No escuché Daric, Shadowne Tú y yo Ya Ya, pero pónganse humanos A veces Ok Me pongo zombie, ¿no? Si, los demás zombies Los demás zombies ¿Otros somos zombies? Ok 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 Ya, listo Familia Escuchen, escuchen Le he puesto mejor dedicado disponible Por si hay un mejor servidor Para ustedes Yo tengo esta de humano Si Y no puedo Hay cuatro humanos Maris humano Yo soy mi humano Tú eres zombie Apuesten gente, apuesten Esta se gana Se gana, se gana Sí, respeta a los animales Voy a mirar a propósito para que no hagane ninguna No, no Vamos a ganar, Invento Vamos a ganar 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 Ya vamos gente, si perdemos palta Si perdemos CF1 y si eléctrica engancha Apuesten, apuesten, apuesten 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 en el chat Mano, apuesten todo dice Ahí mira, 3.6 millones el que ganamos Y bueno, ahora cuatro y noventa mila que perdemos nomás Ah, espérate, me ha traído esto Caquita me atribu ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé, me dijeron que ponga ese Ponga ok nomás Bueno gente, si tengo canal de criptos Ya saben por qué Tiene el mismo ping, oye ¿Qué me dijo que ponga esta weá? El mismo ping tiene Tengo un poco menos, tengo un poco menos Tengo un 30 menos ¿Sí? 8 millones de que ganamos 300 mil a que no Qué mierda Gente, tampoco se le pueden tanto Se le van a arrepentir de repente Oye, hay un desfibrilador, ¿no? Esa madre Desfibrilador Esa para reír, pero... Llévenlo para mí, llévenlo para mí, llévenlo para mí Láven puntos, láven puntos, gente Ok, rushamos, rushamos Ya, ¿cómo vamos a hacer? 2-2 Formación 2-2 Vamos de frente Vamos de frente Y que no nos mate nomás Llevo Los que salgan el camino vayan adelante Los que salgan el camino vayan adelante Puta la caída Ya, ¿qué estoy? ¿qué estoy? ¡Ahhh! Tranquilo, tranquilo Estoy acá yo, mi amor, tranquilo Perdón, Glow, Glow, si te clavo algunas balas ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 Ven aquí, ven aquí Me jaló, me jaló, me jaló ¡Pero al SENTBear! ¡Tú quieres todo avistó! ¡Ái, Rusp,다는! ¡Ahí hay, Marcha! confer foundation! ¡Lolo jugué a Maries! ¡Me metjo en el 40! ¡Venga, a la casa! ¡La casa! Te vendo la cara ¡Arriba, arriba! No le tengo ¡Sómon,سómon, summon! ¡Arriba voy a ver a Agni! ¡Arriba va a ver gente, cuidado! Ah, el charro atrás, muy atrás Oh, ¿qué es el tiro? ¿Qué es el tiro? ¿Qué es el tiro? ¿La gente o solamente se espera? ¿Pero que hay gente? Arriba había un woman al ojo Gente, está pagando por 8 el team del Krapa Está pagando por 8 en video Ya saben ya ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Llave, llave, llave, llave! Ya que venga, que venga, que venga Yoki, Yoki, Yoki ¡Que mierda! Yoki, 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 Yoki ¡¿Dónde se vieron? ¡Me estoy tirando! ¡Le estoy disparando un cono! A ver, eh ¿Activaron o no activaron todavía? No, 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 creo que es esperar, hermano ¡Cúrate, cuérate, cuérate! Si, está bien, te animamos 25% Embe, suba y cuérate Por acá hay una escalera, hasta que se cuere abajo Le llevó el pinche Dios, lo mismo que es curar abajo pero si te dice curate normal, pero supongo que te dice cubrierte, ¿no? ¿O también quieres que juegue por ti? Si quieres ponga a Nidale si yo juego por ti, ¿ah? Yokey, 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 yokey Oye, abajo del spitter, abajo del spitter, gente Venga, me mete huevo ¿Me necesitas como disparar? Ahí está, abajo Se mata, abajo Ojo, era Mari nuevo, Mari sabe jugar ya Cúrate, cúrate, cúrate Viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque Viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque ¿Dónde, dónde? Es Raccoon, es Raccoon Hay un... ya, batea ¿Dónde está el tanque? No sé No escuchas la canción, hijo Tengo bien bajita la canción Ah, aquí está, aquí está Se me bullo, no puedo cambiar la... Tiene fuego, tiene fuego, tiene fuego Eh, le empecé, le empecé No, 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 no Pero los que me hallaban el camino, no importa Ay, la concha subió, como dispara esta huevada Se murió, se murió, se murió No, no se murió A mí A mí A mí también No, 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 no me hagan eso, no me hagan eso, por favor Nooo No me hagan eso Puta madre Me quedé sin bala ¡Oh, sigue vivo! ¡Está huevada! Acá no llueve normal Puta madre, no recarre, ya me maté Puta madre Toma madre Pensé que se había muerto cuando... No tengo cura, no tengo cura Después lo cambio, después lo cambio, después lo cambio Efe, bebé, perdimos Un poquito salcacho Efe, bebé, perdimos Está ahí quesado, está ahí quesado, quédate, quédate Cuédate, quédate, quédate Por favor, al que me diga que ponga servidor dedicado Y yo búscalo para manearlo para siempre, ya No, es re triste Yo no sé, que viene el ataque, que viene el ataque, vete, vete, vete No tengo nada que hacer ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Lo maté! ¡Lo maté cuando no se ponen los huevos! ¡Vamos! 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 ¡Viene Chakle! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Súbete, subete! ¡Cúbre! Cúbreme, cúbreme. Vale, bueno, abajo hay más botiquines. Déjame mierda, déjame mierda. Abajo hay balas, ¿no? Necesito balas. La verdad, cuando quememos al tank, tratemos de quedarnos arriba porque si baja... Vale, 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 sí se seca. Abajo viene un boomer. Ah, no, echará, echará, echará. Sentado debajo de un árbol. Uy, ¿dónde hay balas? Abajo. Abajo, abajo, abajo. ¿Puede ser? ¿Puede ser que gane la primera? ¡Puede ser, pa! ¡Puede ser! Hace rato activó, no lees. ¿Qué cosa? ¡Muchos humanos! ¡Puta la cae! Bueno. Ah, lo disparaste. Aguanta, no me aguanta. Aquí estoy, aquí estoy. Estoy muy concentrada. Esto es no me la partida de mi vida. ¿Dónde me caí? Hoy conoceré la felicidad. Este, abajo hay botiquines, ¿ah? Para cada un. ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿Otro boomer? ¿Y otro también? ¿Se acabó? ¡Por madre mía! ¡Soy yo! ¡Ay, Dari! ¡Le diste a Dari 1! Ya es por madre, por madre, por madre, por madre. Amigo buenísimo. Ya, ya, ya. Le meto a este, le meto a esta huevada y... Ahí viene, viene, viene. ¡Mate, mate! ¡Se cayó! ¡Ay, se cayó también! ¡La quemé sin querer! ¡Jajaja! 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 ¡Ayuda! ¡No, mamá, están todos lejos! ¡No, mamá, ya me c***! ¿Alguien llega, mamá? ¿Disfararle? Vale, 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 vale. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Se va a quedar más dentro de la casa! ¡Suman, suman, suman, suman! ¡Tienes que subirse, m*****! ¡Muchos mueren, mi dios! ¡Tengo uno de vida! ¡Me mataron! ¡Gurita, curita, curita! ¡A tuyo, tuyo, tuyo! ¡Cómo lo que, mambe! ¡Noooo! ¡Ayuda, la c***! ¿Te acuerdas el juego de este M? Vale, vale, güey. Buena, buena. Bueno, te acuerdas el juego de este M. ¡No, me salió! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero, espera, espera! ¡Cómo disparo! ¡Me salió! ¡Ay! 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 ¡El tank no muere! Pensé que iban a matar el tank, eh! ¡Ah! ¡De verdad! ¡Tengo píldoras! Me olvido de dónde se va. Puta, ahí viene Yoki. Lo vi, concha. Subido. ¡Eso duro! ¡Que no vendo a mi viejo! ¡Eso es su madre! ¡No! ¡Este skin que tiene! ¡Este HPP! ¡Esta madre! ¡No sirven mis botones acá! ¡No sé por qué! No sé si es de la... Creo que es el fin. Creo que es el fin. Creo que tenemos solo 50. Tengo que mirar con la rueda de... ¡Ay! ¡Es que no veo nada! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Ay, no! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Ah! 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 ¡Tengo que meter el puñete! ¡Otro tank! ¡Por Mari también! ¡Oh, me jaló, me jaló! ¡Me jaló, me jaló! ¡Tamadre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Solo siento! ¡Solo siento! ¡Puta su madre, hombre! ¡Otro tank! ¡Tamadre! ¡Otro tank! ¡Tamadre! 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 ¡No puedo! ¡Me va a saltar! ¡Que morir! ¡Ey! ¡Aparta! 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 ¡Oh! ¡Qué vida! ¡Ay, que vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado madre! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡No me disuelvo! ¡No! ¡No! ¡Nos cagaron ya! Emmet, increíblemente todo queda en tus manos en tus capaces manos No puedo, no aceptar su mierda Viste Ceci le me ha pasado automáticamente 700 mira casi 700 La tiene que venir 3 tanks para pararme Ya, 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 ahora si chavales Ahora si, ahora si, somos los esomios Me cansé de carrearlos, de verdad. Última en morir. Ah, creo que era ir al barco, creo ahí. Bueno, no sé mucho esta... Ya, ¿cómo hacemos? ¿Los podemos matar de uno si quieren? Ya, Boomer, ¿puedes subir? Ah, no, creo que arriba no se puede aparecer de la casa, creo. Ya dicen que tenemos tantas horas contigo. ¡Váyanse, huevón! Papi ya está solo, Papi ya está sola. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tapiamos, tapiamos, tapiamos! ¡Todos son papitas, todos son papitas! ¡Ah, madre, qué estúpido esta mierda! ¿Por qué no puedo disparar? Ya, ya. ¡Ta madre, si tu cuerpo no me deja agarrar nada! Ya, Papi ya está, ya, con poca vida. Creo que hay hasta botiquín. ¡Están cojeando, fea! Acabado de comenzar y ya se metieron en un botiquín, eh. No, ¿por qué me están diciendo F1? Ah, fea, uno dice eléctrica para él. ¡No, fea, el chat! ¡No, fea, el chat! Es una fórmula 1, ¿no? Claro. ¡Muchala más pelos! No. Ya, 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 ahora. Esta es la buena. Esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena. Ah, madre, no puedo revivir. No, no puedo revivir. A ver, sí. Hay uno de abajo solo. ¿Cuánto distas todo? No puedo, no puedo. Ya, ya. Puta, solamente agarre uno nomás. Escupe, escupe, escupe. No, no está recargado, no está recargado. Oye, ¿por qué no los empujo? ¿Me has cagado? Igual estamos reventando los agafos. ¡Vamonos! Vale, buena, 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 buena. Que se basen todos los botiquín, que se basen todos los botiquín. Te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas, tu mierda. Buena, buena, buena. ¿Qué ánimo mita ahí abajo? Espera, voy a ver si qué cosa aparezco yo. ¿Quién me está robando mi kill? La puta madre, déjame. No puedo aparecer acá, ¿qué puede va? ¿Por qué? No puedo revivir un juego de mierda. Yo tampoco no puedo. Está muy cerca, dice. A ti, empe. A mi papá. No puedo revivir, weón. Oye, ¿por qué no los empujan? No, cerca de la casa creo que no puede ser. Cerca de la casa. Ojo, se viene tan, se viene tan, se viene tan. Un, chicos, un mare. Un, dos mare. Se le lanza al agua, se muere siempre. Se muere, se muere papito, se muere papito. ya había salido uno, ya había salido uno ya está al agua, vamos al agua ahí, al agua, al agua, ahí está no caes la vida deja que te mate deja que te mate, deja que te mate hay que bailar con él, hay que bailar con él no lo mate, no lo mate jugamos jugamos, jugamos, jugamos para que sea pro, que sea pro solamente queda Anthony está que eso subonihop subonihop me están matando, me están matando no, usted es muy cerca, ¿de quién? de la casa, de la casa él puede, él puede, él puede él puede, él puede él puede, él puede el mismo es, el mismo es vamos, vamos, vamos se murió, no hicimos nada se murió se lo miramos feo, huevón el mismo es y a su albori de paz de nada, mi team de nada, de nada de nada de nada te mato Anthony amigo, porque atacan a papitas a papitas se agarra de pelota, wey que pedo no podía hacer nada, ya es que te quedas sola, fue como en Yoki y te metí de nuevo el es que si, te quedas sola, wey y papitas se quedó sola, dos veces este, la han focociado a papitas ya sabemos que era mochila Anthony no podía cargar el arma no sé por qué no podía cargar su arma no podía ni cambiar estaba al lado, wey, manda a mí también me cago eso, manda el normal, ¿no? es que M ganó que fue oficial M solo esto va a subir a youtube o sea, M lo ha puesto en todas sus redes el clip ay, amiga, eso también es bien chévere yo juego una última oye, no cambiaba oye, no cambiaba también no sé si por lag no sé por qué no podía cambiar de arma sí, 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 medio petejo estaba sí, se la guiaba un montón ese estaba feo esa cosa de... ah, por un momento se nos fue la conexión fue muy aquí pero para este... ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser los equipos ahora? ¿cuál es el avión, gente? que Metsuki gane a la torre de última ese, 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 ese la última aleatoria la última aleatoria aleatoria, aleatoria ya, ya esperate esperate que nos lo pusieron aleatoria alta racuna y marina ah, perdón aleatoria ay, perdón aleatoria, listo oye, el que estaba antes no, no 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 si muévanse ya gente comencemos yo me quedo acá para escucharlo vete a ver rullamos ya vamos no ruches no ruches quien me disparo por dios arquitecto venga venga estoy solo me tiene infiltrado venga venga tenemos que presionar un botón acá creo viene viene yoke vale activaste activaron todos tienes que activar no solamente uno vale vale tenemos que esperar acá va a venir algún momento un un huevon ese que jala ya que somos 3 puntos sale abajo ya matas a los hombres y se mueren a los 5 minutos no 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 arriba 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 hay hunter creo hay 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 no hay hay Vale, bueno, saquemos, saquemos, saquemos. Vale, se murió, se murió, se murió. Revié, revié. Ok, ok, lo revivo. Gracias. Cuérdate, 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 cuérdate. Nooo, le di, perdón, perdón, perdón. ¿Dónde están las balas? Ahí abajo, ahí muerto, muerto. Aquí abajo, debajo del camión. Al lado. Cuérdate, cuérdate rápido, cuérdate rápido. Tenemos que activar algo más gente o no? Acuérdate, maldito. No lo sé. ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ahí está. Sorry, 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 sorry. Hay un triple allá. Qué pesado. Qué pesado, qué pesado. Qué pesado, qué pesado. Es el de Mari. Oh, es el de Mari. Ah, no le vi nada. Cuidado que hay un stripper por ahí. Defenda, 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 defenda. Ahí está. Auxilia, necesito curarme y no puedo. Auxilia. Me tiraron. Cuéreme, cuéreme, cuéreme. Cuéreme, cuéreme, cuéreme. No, 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 no. Imposible. Vale, 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 vale. No le doy, what the fuck. Vale, vale, vale. Hunter, 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 hunter. Qué huevón. Cubrense, cubrense, cubrense. Cubrense, cubrense, cubrense. Estoy escogiendo. ¿Dónde? Escucha otra jugada. ¡Tank, tank, tank! Está estarrado el ataque, ¿no? Está disparando. Sí, ataque, ataque, ataque. Está disparando. Ay, no tengo miedo yo. Tengo que currar más. No, no tengo miedo yo. No tengo miedo, no tengo miedo. Necesito, No, no tengo miedo. Llegó, ligó, ligó. Puta, lómalo, no lo vi. El ataque se quema. Tiene que morirse en algún momento. Dispara, dispara, dispara acá, que si me mata a mí, me cagamos. Mami, muere. No, no. Corre, torre, correre, aleja. O choose. Por eso. Pero yo estoy. que puedan correr cagamos ganamos equipo bueno ni tan mal no me lo siento está mal de nada mi team para eso estamos ya gente se puede que soy boomer voy a ser boomer que ya ha empezado se puede vale le he pegado dos creo pero ahi se puede peguen peguen gente peguen buena 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 que haya caos no esta tan mal estamos mejorando se puede reigo en 2 1 a ver que soy soy charger me llevo uno solo me llevo me llevo a mi papita me llevo a mi papita me golpeé no me golpeé no f1 oye ese sniper esta bien esta bien dale pero dale jaja por acá quizás te vieron ya no madre vale aparezco en un segundo otro charger honder ok hay un boomer o algo para que lo siguen necesitamos entrar con más gente ahhh yo salgo en 6 5 si no tengo que hacer hay uno que esta solo agarren a ese de ahi vale boomer 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 aparece y explota espera espera no no p*** que malo p*** que malo p*** no mames p*** no mames ya ni siquiera lo derribamos pensé que ya me derribó a uno p*** estamos mal gente estamos mal que hacemos? ehhh... p*** ahhh que hacemos que hacemos? necesitamos si necesitamos a alguien que jale a ver p*** soy yo aquí ya me llevo a alguien me llevo a alguien p*** p*** alguien tiene lengua alguien tiene lengua para que lo distraiga ? si ahi jesu madre no me lo lleve p*** p*** que no puedo subir el de Riga no alcanzaba no llegaba No dispares, soy yo. No dispares, soy yo. No dispares, soy yo. Ya Mari, tu misma eres. Vamos a crear una distracción y entras. Ok, ok. No, déjeme, déjeme, te van a disparar, te van a disparar las patas. Mari se lo convertí en tank. Ok, ok, ok. Vamos Mari, vamos. Se puede, se puede, se puede. Ok, llego. Va, 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 va. Bájalos, bájalos allá. Acae, ve a este. Ahí va a agarrarra. No puedo, no puedo. Ya agarre la fuda allí. Mataron. Bien, 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 papitas. Al menos uno, al menos uno. Vale, vale, buena, 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 buena. Lo quiero con papitas. ¿Quién más falta? Ya revivieron, puta. Tienen un montón de botiquín todavía. ¿El tank murió? Sí. Sí, ya me morí. No me ayudaron. No, no me, bueno. Uno, 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 está bien. Yo voy a aparecer yo. Smoker, ya justo necesitamos una lengua. La hueva es de dónde. Puta, de aquí no voy a dejar a nadie. Uno, dos, acá. Obligado. Ok. Eso, 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 eso. Vale, vale, papitas, 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 papitas. Me tiene que venir hasta acá. Ok, estoy matando a Gloglo por acá. Para hacer una esquina. Vale, 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 está bien. Separamos, separamos, separamos. Uy, está muerto. Bueno, 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 está en el piso. Que no es revivo, que no es revivo. Que no es revivo, que no es revivo. Dime. Él lo revivió, él lo revivió. Quédate resistiendo, quedate resistiendo. Quédate resistiendo y va a cargar una barra. Y tienes que dar click. No, no se sale esa madre. De verdad, odio ese disco. Stripper. Soy stripper. Ah, era el otro. Bane, ha dejado ahí. Vale, Bane, hay que bajar ahí. Bane, hay que bajar ahí, eh. Madre, Bane, hay que bajar ahí, eh. Ok, Bane, hay que bajar una. Okey. Ustras, voy a escoger algo ahí. O sea, como necesito el primer nombre de una, a tiempo para que no me mate de una... Puta, no, mames, un año esperando. A ver, me agacho aquí, ¡derecho! A ver, yo voy contigo, Shabone. Ok, vale, 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 vale. ¡Vale! 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 ¡Mari, de nuevo tan! ¿Por qué le dan tan a Mari? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Sí, ¿por qué me dejan a mí? Creo que porque has hecho más daño, pero no sé con qué has hecho más daño ¡Vamos equipo! ¡Ya, Mari! Hay una metrallita, trata de estar detrás de la metrallita porque te van a matar, si no ¡Vale! ¡Vale, de nuevo! ¡Vale! 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 ¡Ya se murió! ¡Si, ya se murió! ¡Uy! ¡Se van! ¡Se van! ¡No, ya, ya! Ah, ya ganaron. No, estás a un kilo, pero tienes que estar más cerca. Está muy lera, está muy lera. No perdieron el vuelo. No, ya perdieron. Pero igual nos midieron solamente, este... Solamente dos tanks, eh. No, no midieron tres. No intento, no intento, no intento. Uy, se perdió, se fueron con el tank. Si, se fueron con el tank. Si, se fueron con el tank. El tank te salvó. ¿No murió nadie? Papito se murió, ¿no? No, puede ser. Oh, el tank, te llamo por el soto, Capi. Por favor, vive, vive, te voy a dar un colegio. Vengan con ustedes, vengan con ustedes. Ay, la mierda, vieron todos. Ay, es que todos llegaron. Todos entramos, ay, qué gusto. Es que los dos tanks se lo dieron a Mari, vas al lado. Ay, qué sé, güey. Se fue tan buena porque no te dieron el puto tanque a ti. Por favor, se ponen. Cuando Mari se murió mal. Y lo miró, y lo miró. Se está en la cagada. Fue rico, fue rico. Se hizo lo que se pudo. Ya, pero es bien de completar, es mi completar. Estoy ya con ustedes, chingiendo a su madre. No es ni todos ustedes, me cagan. Buenco. Buenco. Buenco.